Hoy es 22 de mayo, estamos en el área donde está trabajando la empresa Samsung, en las plantas donde darán calidad a los combustibles. Ve el reporte de esta semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.